Y deambulan en la ciudad, muchas veces no los vemos ni como sombras, y es más, hasta queremos ignorarlos. Pero el ignorarlos no quiere decir que no existan, sí existen y ahí están. Son los niños que viven en situación de calle. Esta es la historia. En situación de calle viven muchos niños, porque sus padres no quisieron darles cariño. Andan sin rumbo fijo, no saben ni a dónde ir, ni dónde caerse muerto por su forma de vivir. En cualquier parte, siempre les verás pasar. Es una situación que siempre me hace lamentar. Porque tan solo verlos me dan ganas de llorar. Tú que les ignoras, ¿sabes cómo vas a ultimar? Sí, todos les vemos como mierda. Les consideramos cerros a la izquierda. ¿Sabes? Así comienza esta triste historia. Y ahora os lo explico pa' que se quede en vuestra memoria. The truth will run in the street, can't know who I don't believe. They got no father or mother, he's staying lonely the night. Forever he's lying. The truth will run in the street, can't know who I don't believe. They got no father or mother, he's staying lonely the night. Forever he's lying. The truth will run in the street, can't know who I don't believe. Puedes ver que muchas veces les tratamos mal. Zaval, fuera de aquí, ¿no ves que ol es fatal? Viven una vida peor que el infierno y se sienten huérfanos por no encontrar a un padre tierno. Intenta buscar tú una idea. Ve por la calle y coge a quien sea. Dale un hogar, tu cariño y planea por este chico que acogiste. En los basureros de Lea, un rapero es mensajero, es opositor. Salvo del tema porque a mí me causa dolor. La esencia de mi talento me acompaña en el rap. Niños piden limosna y luego les damos chap. Me he quitado los guantes, ahora me afronto a la realidad. Hablo de lo que pasa afecta a la sociedad. Los niños se mueren por hambre o enfermedad. Nadie ayuda y esta es la gran verdad. Son niños abandonados. Viven en la calle, están desamparados. Es algo triste, muchos podemos verlo. Aunque no tienes, pero intenta ayudarlo. The truth will run in the street, can't know who I'll believe. They got no father or mother, stay lonely tonight. Forever he's lying. The truth will run in the street, can't know who I'll believe. They got no father or mother, stay lonely tonight. Forever he's lying. The truth will run in the street, can't know who I'll believe.